Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Juanma. Déjame que te presente a mis estudiantes y a todas las personas que nos están viendo. Juanma, Juanma Pincho, es el director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Esto está un poquito relacionado con mi intervención de la semana pasada en el magazín de Oven, Biosfera Televisión, donde hablamos un poco del lenguaje corporal y los gestos que hacemos. Juanma, ¿los gestos son siempre voluntarios? ¿Yo decido lo que hago? Bueno, muchos de estos gestos son voluntarios, son conscientes, ¿no? Y esos son los gestos, precisamente, que a nosotros no nos interesan nada. A mí, claro, yo te puedo preguntar que cómo te encuentras, tú me puedes hacer así, y yo me lo puedo creer o no, y tú me puedes mentir perfectamente, ¿no? Ahora bien, si yo te digo, oye, caray, qué bien te quedas ese vestido y tú te sonrojas, pues eso le voy a considerar como un gesto no consciente que tú no controlas y, por tanto, yo voy a saber que acabas de pasar, pues, por el sentimiento o por la situación de la vergüenza, ¿no?, de que te has sonrojado. Entonces, lo interesante es que nosotros nos tenemos que fijar en gestos, micro-movimientos y actitudes corporales que realizamos de modo no plenamente consciente. No significa solamente los inconscientes, sino los que realizamos de modo semiconsciente, es decir, podemos llegar a controlarlos, pero en el momento que empezamos a hablar, fluyen solos, salen solos y no los controlamos. Eso es lo que realmente nos da información veraz de cómo se encuentra una persona. El otro día en Biosfera Televisión hablábamos de lenguaje corporal y los que me interesan a mí, que son los que hacemos totalmente conscientes y los que expresan mucho en el lenguaje. Hablando con Ove, que es la presentadora del magazine, ella tenía muchas preguntas y le resultaba muy curioso. Ella y muchas de las personas que después me escribieron, por eso yo buscaba información y te encontré a ti. La pregunta es, ¿hay muchos gestos que son involuntarios? Y esto funciona igual, porque yo sé que te ha formado la FBI. ¿Hay muchos gestos en diferentes países o reacciones que son iguales? Claro, la gran mayoría de los gestos, digamos, que parten del cerebro, parten incluso de la parte límbica, cuando sobre todo son reacciones emocionales y parten de la zona más límbica del cerebro. Pero luego hay una serie de gestos que, aunque los hagamos de modo no plenamente consciente, tienen que ver con la culturalidad de una persona. Y lo mejor que puedo hacer es ponerte un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, cuando gesticulamos con respecto al tiempo, en la parte izquierda ponemos el pasado, en el centro el presente, y a la derecha el futuro. O sea, yo puedo decir, mira, ayer... A ver, quiero que se me vaya bien. Puedo decir, por ejemplo, ayer comí una paella y mañana me voy a comer un chuletón. De esa manera lo hacemos nosotros los que estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha. Es decir, no es algo neurológico, sino que es algo aprendido. Y pasa todo lo contrario con los que se han culturalizado con lenguas semíticas, que escriben de derecha a izquierda. Ellos el pasado lo ponen a derecha y el futuro lo ponen a la izquierda. Por tanto, si es verdad que tenemos que tener en cuenta, pues como es una persona o donde está culturalizada, por ejemplo, sabemos que hay países como Bulgaria que el sí lo hacen así y el no lo hacen así. Entonces, claro, la culturalidad, por supuesto, es muy importante. Y hay gestos aprendidos... Entonces, a la hora de la formación, en este caso, cuando esos cursos con la FBI, ellos tenían muy en cuenta que tú eres español y que estaban en una situación cultural diferente. Claro, claro, sí. Bueno, de todos modos, en el caso de cuando yo hubiese negociado de incidentes críticos, la persona del FBI estaba completamente metida en el ámbito español, hablaba español perfectamente. Y, de hecho, estaba dentro de la embajada de Estados Unidos en España porque estaba completamente... Bueno, era una enamorada del país. Llevaba muchos años, ¿no? Lo importante que es conocer la cultura, ¿no? Muy importante. Otra de las preguntas para ya dejarte tu domingo libre. ¿Esto es una ciencia fiable o no al 100%? Es una ciencia muy fiable por varias razones. Porque nosotros lo que hacemos es trabajar a hombros de gigantes. Es decir, yo no soy quien digo que se produce un micropicor o yo no soy quien digo que la parte izquierda del rostro expresa más las emociones. Yo, por ejemplo, el estudio de Davidson y Swatch en 1976 o de Borot en 1992 nos confirman que el hemisferio cerebral que se activa cuando hay un proceso emocional es el derecho y el otro estudio nos dice que es la parte izquierda del rostro la que expresa con mayor facilidad las emociones. Entonces, uniendo esos dos conceptos estudiados científicamente, nosotros lo que hacemos es estadística. Vamos a comprobar si esto es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues personas que están de una manera neutra observamos su rostro y los observamos el rostro cuando ha fallecido un familiar o ha pasado algo malo. Y vemos que efectivamente, por ejemplo, se contrae la parte izquierda del rostro. Entonces, además damos mucha estadística. En nuestra disciplina lo que hacemos es no fiarnos de un solo gesto. Un solo gesto ya además, que pasa evidentemente en todos los criterios científicos, incluso utilizamos el criterio de falsibilidad de Karl Popper para llevarlo a cabo, con un solo gesto, digamos que sería una proposición un poco débil. Me tengo que fijar en muchas más cosas y que vayan en el mismo sentido para ya poder asegurarme que realmente está pasando lo que yo estoy observando. Si yo te digo, por ejemplo, que este gesto significa que no me ha gustado mucho lo que acabo de escuchar, pues está muy bien. Pero si lo ves solamente, te puedes confundir porque puede ser una alergia, puede ser, en fin, mil cosas. Ahora bien, si yo me echo para atrás, subo la ceja derecha y hago esto, ya son tres que van en la misma dirección y que van a decir, oye, pues al final es verdad que no le está gustando lo que está ocurriendo. Pero no fiarse de un solo gesto. Por lo tanto... ¿Los gestos tienen significado? No tienen un significado concreto. Tienen que ir acompañados con el contexto o con la acción-reacción. Como yo te he dicho, si este gesto es algo que a ti no te ha gustado, tú lo puedes hacer de una manera aleatoria y yo no lo voy a interpretar. Ahora bien, si yo te digo, oye, ¿te parece que me invites a tu casa a tomar una paella el domingo que viene? Pues tú seguramente hagas... Hombre, es que no me viene muy bien porque tengo familia en casa. Acción-reacción. El estímulo es la propuesta y tu reacción va a ser un micropicor en la parte de la nariz. Vale. Y luego, en una conversación banal, normal, los gestos o microgestos tipo me tocó el pelo, me tocó el cuello... ¿Eso tiene significado o desechamos esos gestos? No, no, no. Son súper importantes por una razón. Porque cada uno de nosotros gesticulamos de una manera diferente. Es decir, yo puedo mover mucho la mano izquierda cuando digo la verdad y tú puedes mover mucho la mano izquierda cuando mientes. Es decir, cada uno tenemos nuestra línea basal a la hora de comunicarnos. Entonces, es muy importante yo saber cuál es tu línea base de tu gestualidad. ¿Por qué? Porque yo ya sé, por ejemplo, que cada dos por tres te tocas el pelo. Imagínate, ¿no? Pues mira, cada dos por tres echa el pelo para atrás. Bueno, pues yo no voy a poder leer ese gesto de lanzar el pelo para atrás como un gesto para dar una interpretación de comunicación no verbal porque lo haces siempre. Ahora, si yo ya conozco cómo tú te comportas de una manera habitual y normal y ya me pongo a analizarte, todo lo que salga de esa normalidad va a ser lo que me vaya a dar a mi información. Y entonces, para resumir tu trabajo, siempre se basa primero de una línea base, de observar cuáles son los gestos que uno trae de fábrica y luego los de reacción, ¿sí? Exactamente. Por eso es tan importante cuando uno va a seleccionar para un puesto de trabajo a diferentes candidatos o incluso, yo qué sé, mi jefa va a hablar conmigo o con mis hijos, bueno, mis hijos ya conozco bien la base, pero sobre todo tener una pequeña conversación de 10 minutitos, 15 minutitos de hablar de nada, del fútbol, de que está lloviendo para poder ver cómo se maneja esa persona a nivel gestual, a nivel corporal. Si está más tenso, si está menos tenso, si está más controlado, menos controlado, si está estresado, si no, porque se va a ver, se va a ver muy fácil. Y en el momento que nos metamos en harina, realmente, en lo que nos interesa, vamos a ver esos cambios y esas reacciones diferentes a las iniciales. Y eso es lo realmente que tiene valor en todo esto. Eso es lo que tiene fruto, vale. Y la última, ¿los políticos controlan sus gestos? Porque ellos tienen que estar súper asesorados para no dejar ver el estrés, la tensión, ¿no? Sí. A ver, están asesorados, pero ¿cómo de asesorados están? Yo veo que hay muchísimas lagunas y muchísimos fallos, porque les intentan hacer que hagan gestos cuando realmente no los harían. Entonces, observamos el típico gesto de Merkel con las manos haciendo como una especie de cruz que sale en todos los sitios. Podemos recordar a Zapatero hablando siempre de la misma manera. No sé quién les habrá dicho que tienen que enseñar las manos siempre porque seguramente serán más que dibles, que es un estereotipo. Entonces, claro, están muy encorsetados en una serie de gestualidad que realmente a los ciudadanos, cuando los observamos, les vemos raros. Y pasa todo lo contrario cuando nos viene un Donald Trump de la vida o nos viene un revilla de la vida que pasa de su gestualidad, que es una persona que fluye y que es como es y que realmente le vemos como mucho más cercano, como mucho más auténtico y mucho más congruente. Y aunque sea un Donald Trump de la vida y que no estemos realmente de acuerdo con lo que dice, pues a algunos incluso les hará gracia ciertas reacciones. Es decir, que al final hay cierto feeling. Y sobre todo, en otro caso de políticos, cuando son realmente fluidos y congruentes con su corporalidad, pues lo que ocurre es que les vemos normales y corrientes. Y ocurre todo lo contrario con el que no lo es. Les vemos raros. Políticos raros que... Claro, muy forzados. Y entonces, claro, ostras, pues eso, si lo supieran realmente, deberían de ponerlo en cartas del asunto, aunque yo no sé si sería mejor que no lo supieran y que sigan de esa manera. Igual deberían ser más grandes, ¿no? Genial. Me parece súper interesante todo lo que tienes en tu contenido, en las redes sociales. Entonces, el que quiera seguirle está como Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Animo a todos a que te sigan, porque la verdad que es un mundo apasionante. A mí me interesan más los gestos cargados de significado y de idioma, pero siempre hay un punto en común, que es el lenguaje y lo que expresa y comunica. Así que, Juanma, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Vale, pues he estado un ratito con Juanma. Él es el director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. También es parte de la unidad de negociaciones de incidentes críticos de la Guardia Civil. Nos ha contado un poquito cómo funcionan los gestos, el lenguaje corporal. Y la verdad, estoy súper agradecida y os invito a todos a que le visitéis en sus redes sociales porque es apasionante lo que hace. También colabora en investigaciones, por ejemplo, con Cristian Gálvez sobre el gesto de Leonardo da Vinci, el de la Yoconda. Y es algo de lo que hay mucho, mucho que ver y mucho, mucho que saber. Os deseo un feliz domingo y os mando un beso y mucha energía a todos. Chao.